El Templo Apostólico Marananta presenta su programa Levantando al Caído Con su Pastor Florentino Hernández En San Juan 5 del 1 al 8, Gloria a Dios Le pedí a nuestro hermano que nos ayudara con la palabra, verdad A leer la palabra a nuestro hermano Jesús, verdad Con una voz de esa de león, de esa de tumbador, de demonios, aleluya Amén, San Juan 5 del 1 al 3 Del 1 al 8 Después de estas cosas había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y ahí en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas Un estanque llamado en hebreo Bethesda El cual tiene cinco pórticos En estos yacía una multitud de enfermos Ciegos, cojos, paralíticos Que estaban en el movimiento del agua Porque un ángel descendía del tiempo en tiempo Al estanque y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Y había allí un hombre que hacía 38 años Que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo Así le dijo ¿Quieres ser sano? Señor, Señor le respondió El enfermo No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy Otro desciende antes que yo Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho y anda Y al instante Aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho Y anduvo Y era de día de reposo aquel día Hasta ahí solamente hermano No pueden tomar su lugar Aleluya Yo este tema hermano lo he titulado El agua está lista Aquí el Señor nos habla hermano De un estanque De un lugar de donde podía haber sanidades Aleluya De un lugar de donde descendía Un ángel de tiempo en tiempo Dice la palabra de Dios Para hacer sanar a muchos enfermos Y aquí nos dice hermano que eran muchos enfermos Aquí no nos dice que eran dos, tres enfermos Aquí el Señor nos está diciendo que eran muchos enfermos Y esta gente estaba desesperada hermano Por esperar aquel ángel Cuando descendía de solamente de tiempo en tiempo Aleluya No había un tiempo específico Aleluya Que venían a darle la sanidad A estas personas Dice la palabra del Señor Que era de tiempo en tiempo O sea que aquí solamente había Un cierto límite para estas personas Y hoy en día hermano El Señor nos está llamando A cada uno de los que estamos en este lugar Hoy en día hermano El Señor nos tiene el movimiento del agua No necesitamos hermano Que venga un ángel a descender el agua de tiempo en tiempo El Señor ya tiene sus ángeles El Señor ya tiene el movimiento del agua listo hermano Para que tú y yo descendamos a ese lugar Y de tú y yo hermano descendamos con ese amor Y con esa necesidad que traemos cada uno No sé en este tiempo hermano En esta hora cuantos estamos enfermos Y no te voy a hablar de enfermedad física Aleluya Pero si tú o yo traemos alguna enfermedad física hermano Es el tiempo Pero para todos los que estamos en este lugar hermano Si hay una enfermedad espiritual hermano Es más que suficiente El tiempo para venir al movimiento del agua Al movimiento de este estanque Que el Señor ya no lo tiene preparado En cada servicio hermano El Señor nos está moviendo el agua En cada servicio hermano El Señor está mandando a sus ángeles Que estén moviendo el agua No necesita esperar hermano Tiempos en tiempos Que si este servicio venemos Que probablemente no se movió el agua Si no se movió Fue porque no te quisiste lanzar a ese estanque Si ese Si no sintiste el movimiento del agua Es porque no quisiste ser sanado Es porque no quisiste hermano Limpiarte de aquella enfermedad Que tú traigas espiritualmente A veces pensamos hermano Que andamos bien Que no nos duele nada Caminamos Vamos a nuestro trabajo Respiramos Comemos Pero lo físico No es mucha importancia Espiritualmente Es lo que es más importante hermano Porque de que nos sirve Que estemos bien físicamente Si espiritualmente Nos estamos muriendo Si espiritualmente Estamos enfermos Si espiritualmente Estamos siempre Cadeciendo de una sanidad Cadeciendo hermano De entrar en el estanque Del movimiento del agua De entrar en la palabra de Dios De entrar en la bendición Del Señor El día de ayer hermano Nuestro pastor Nos trajo la palabra Bien clara hermano Bien directa Nos advirtió Claramente hermano Que el que se quisiera Sentirse sintiera Pero la palabra Si es hermano No hay que andar Con rodeos Hay que irnos Directo a la palabra Porque el día Que lleguemos Ante la presencia Del Señor El Señor no va a andar Con rodeos Con nosotros Ya desde aquí De este lugar hermano Ya llevamos Nuestro destino Preparado Ya llevamos Nuestro lugar hermano Preparado A donde nosotros Vamos a ir Imaginemos Que lleguemos Ante la presencia De Dios Lleno de pecados Yo pienso Que el Señor Va a hacer Lo que Lo que Le hizo En el día Del diluvio Adán A Noé Le cerró la puerta Y nadie Nadie más entró Porque dice La palabra Del Señor Hermano Que el pecado No entra Al reino De los cielos El pecado No entra A la presencia De Dios Así es que Si llegamos Llenos Nos descendemos De este De este mundo Lleno de pecado Hermano No estemos pensando Que vamos a ir A tocarle la puerta Al Señor Señor ya llegué Ya estoy aquí Como bienes Venemos cargados De pecados El lugar Ya está destinado Desde ese momento Dice que empieza Es el lugar De tormento Pero para qué Esperar hermano Ese movimiento Ese momento Si el lugar Está preparado Aquí hermano El movimiento Del agua El espíritu Está en este lugar Para empezarnos A limpiar Cada día Cada momento Hermano Cada vez Que vengamos Al servicio Cada vez Que tengamos Necesidad Cada vez Aunque no La tengamos Físicamente Aunque la tengamos La tenemos Espiritualmente Por aquí Tenemos la palabra Y tenemos Al Dios Que nos suple Todo Pero si no Queremos hermano Limpiarnos Es porque no Queremos ser sanados No queremos Hermano Limpiarnos De cualquier Enfermedad Ahí nos habla Hermano De cojos Paralíticos Ciegos De todo Dice De cualquier Enfermedad Podían ser sanos Y aquí hermano Hoy en día Hermano Habemos muchos Paralíticos Habemos muchos Cojos Habemos muchos Ciegos hermano Que solamente Nos dedicamos A estar viendo Los errores Del hermano A estar viendo Los errores Del prójimo A estar viendo Los errores Del amigo A estar viendo Los errores Del vecino Y no nos metemos Al movimiento Del agua Queremos seguir Enfermos hermano Queremos seguir En ese lugar Hermano De perdición Prefiremos hermano Estar Mirando los errores Estar mirando Quien falla Quien se cae Para tumbarlo más Y tenemos Que estar mirando Pero para ver Quien falló Para levantarlo Espiritualmente Hermano Cada día Y cada momento Al estanque Hermano Al movimiento Del agua Al movimiento Del Espíritu Santo Ahorita estos tiempos Hermano Ya están difíciles Ya están hermano A la puerta El Señor Ya están Yo escuchaba Una predicación De un pastor Que dijo Los pastores Estamos en emergencia Y si es cierto Hermano Los pastores Están en emergencia Porque ellos Le hablan Y predican Y nos predican Y nos predican Y parece como Que nos están Metiendo por aquí Saliendo por el otro lado Pero en aquel día Hermano Ellos no van a Dar cuenta De nosotros Si no obedecimos Nosotros aquí En la tierra Ellos ya hicieron Su trabajo Ellos ya hicieron Su trabajo Para que nosotros Nos preparemos Y nos estemos Preparando el destino A donde vamos Cuando el Señor Descienda Va a descender Por nuestro pastor Dice Él va a decir Aquí está mi pastor Yo me lo llevo Cuántas ovejas Le obedecieron Cuántas ovejas Quisieron seguir Su palabra Del Señor Y cuántas ovejas Quisieron seguir Lo que Lo que Lo que Su hijo Le estaba Predicando Y esos son Los que nos vamos A levantar Esos son Las que se van A levantar Y las que no Hermano Desgraciadamente Lamentablemente Hermano Vamos Van a ir Al lugar De tormento Al lugar De perdición Porque Porque el estanque Hermano Está preparado Siempre Y desperdiciamos El momento Desperdiciamos La hora Cuántas veces No nos han Estado Hablando La palabra Hoy Ahorita Ya que Vienen Las escrituras Escudriñando La verdad Escudriñando La santidad Hermano Vamos Más Profundo Vamos Más Profundo Aleluya Pero a veces Nos duele La palabra Porque andamos Haciendo Lo que a Dios No le agrada Y a veces Y en vez de obedecer Hermano Nos enojamos En vez de obedecer Culpamos a Cuanto mundo Y medio Se nos aparece Pero no Mi hermano El error Lo tenemos Tú y yo Porque Porque no queremos Obedecer La palabra Allá Aquel Si el que esté El que esté Criticando El que esté Calumniando El que esté Envolucrado En problemas Él es el que va A dar cuenta Hermano Pero si tú Y yo Le hacemos Caso Vamos a dar Cuentas juntamente Con esa persona El Señor Quiere que tú Y yo hermano Nos metamos Al movimiento Del agua El Señor Quiere que no Desperdiciemos Ningún momento Tal vez una vez Ya les había traído Esta parte Este sermón Pero en otra En otra Diferente De puntos Pero hoy en día Estaba yo Meditando Y meditando Desde la semana Pasada Que el pastor Me dijo Que había Que predicar Le dije Al Señor De que voy A predicar Señor De que voy A predicar Y llegó A mi mente Una palabra Que me dijo De la necesidad Hoy hay Mucha necesidad Hermano Hoy hay Mucha necesidad La palabra Del Señor Hermano La estamos Dejando a lado Y estamos Entrar Entrar en ese Movimiento Hoy en día Dicemos Pero yo No estoy Cojo Como les dije Hace un momento Yo no estoy Paralítico Pero si estamos Ciegos espiritualmente Si estamos Ciegos espiritualmente Porque hay Hay ciertas cosas Que le damos Más Importancia En vez de Preocuparnos Por la sanidad Espiritual En vez de Preocuparnos Por aquel Por aquella Aquella persona Que ha caído Por aquella persona Que ha tenido Errores Por aquella persona Que necesita Del Señor Y nos preocupamos En estar señalando En estar criticando Tenemos que venir A la presencia De Dios Estamos como Como nos dijo Ayer el pastor No más Estamos mirando El pastor A la pastora Esperando a ver En qué momento Falla Nos dijo Claramente Porque no te Vistes como Como el pastor Porque no te Vistes como La pastora Porque Porque no queremos Obedecer la palabra Y solamente Estamos mirando A ver Quien falla A verse Bueno si el pastor Ahí falló Pues es el pastor Pues yo le fallo También Pero no mi hermano El movimiento del agua Está listo Para que Para con Hay algún error De nuestros hermanos No estoy diciendo De nuestros pastores Pero si hay Un error De los que estamos En el camino Del Señor Juntamente Todos nosotros Hermanos Estamos para Apoyarnos Uno al otro Decirle hermano En qué te sirvo Hermano Necesitamos Levantarnos Hermano Que te ha pasado Pero si vamos A preguntarle Hermano Ya vamos Con la Como el torero Ya vamos Con la lanza Para ver Dónde se la vamos A clavar Para ver Dónde lo vamos Vamos a hundir Más Tenemos que ser Sabios Para ir A levantar Al necesitado Para irle Hablar Al prójimo Para irle Hablar Al vecino Pero hoy en día No hermano Hoy en día Nos dedicamos Solamente A perder El tiempo Solamente Cuando venimos A la iglesia Estamos como Angelitos Pero decía Un pastor Allá ve Y dan Ve y conoce La vida Y dejan Mucho que desear Y es cierto Hermano A veces Nos portamos Mal Ante el Camino Del Señor Y queremos Que otro Camine Rectamente Cuando no Obedecemos Cuando no Nos metemos En la palabra Del Señor Cuando vemos Que el Movimiento Del agua Está listo Nos ponemos A criticar A calumniar Aquí tenemos Otro pasaje Bíblico Más Y le vamos A la lectura Para continuar Un momento Más Gloria a Dios Veamos Lucas 6 37 Al 42 Vamos a usar Nuestro hermano Amén Lucas 6 37 No juzguéis Y no seréis Juzgados No condenéis Y no seréis Condenados Perdonad Y seréis Perdonados Dad Y se os dará Medida buena Apretada Remesida Y reposando Dará en vuestro Regazo Porque con la misma Medida Con que vides Os volverán A medir Y les decía Una parábola ¿Acaso puede un ciego Guiar a otro ciego? No caerán muchos No caerán ambos En el hoyo El discípulo No es superior A su maestro Mas todo El que fuere Perfeccionado Será como Su maestro Porque miras La paja Que está En el ojo De tu hermano Y no echas De ver La viga Que está En tu propio Ojo O como Puedes decir A tu hermano Hermano Déjame sacar La paja Que está En tu ojo No mirando Tú la viga Que está En el ojo Tuyo Hipócrita Saca primero La viga De tu propio Ojo Y entonces Verás bien Para sacar La paja Que está En el ojo De tu hermano Amén Hermano Señor Que grande Palabra Hermano Y claramente Nos dice La palabra Del Señor No juzguéis Para que no Seáis juzgado O aquí El Señor Nos dice Fúzgalo Ese trabajo No nos toca A nosotros Porque dice Que con la Medida Que estemos Midiendo Con esa Vamos a Hacer Medidos Así es Que si Estamos juzgando Hermano Al prójimo Si estamos Juzgando Al hermano Si estamos Juzgando Al vecino Ya tenemos Nuestra medida Preparada A la medida Que juzgues A la medida Que juzguemos A esa medida Hermanos Vamos a ser Juzgados El Señor Aquí no nos está Diciendo que Juzguemos A nuestro hermano Juzguemos A nuestro prójimo Dice que no Aquí nos dice Que no juzguéis Para que no Seis juzgado Y hoy en día Eso Eso anda De lujo Hoy en día Satanás Se manifiesta Se gloría Cuando alguien Le levanta Un falso A alguien Cuando alguien Critica Otro Cuando alguien Está juzgando A otro Como nos decía Nuestro pastor No le cuentes Al que está A tu lado Porque Te va a empezar A parar el oído Y ya no le va A contar Como le contó Si no le va A poner un poquito Más Ya no te la va A vender Como te la Como la compró Te la va A vender Un poco Más O sea Que tu medida Va a ser Un poco Más grande Porque ya Le estás Aumentando Pero para Que no Necesitemos Hacer eso Hermano Necesitamos Estar Espiritualmente Buscando Al Señor Necesitamos Estar Buscando A Dios En cada Movimiento Necesitamos Estar Buscando Al Señor Hermano En cada Vez Que Lo Necesitamos Cuando Lo necesitamos A cada Instante A cada Hora A cada Momento Hermano No sé Si tú Hermano No lo Necesitas Pero yo Lo necesito A cada Instante A cada Momento A cada A cada Vez Que yo Me levanto A cada Vez Que abro Mis ojos A cada Vez Que yo Respiro Hermano Yo necesito Al Señor Yo necesito De Él Aleluya Pero si No lo Buscamos Hermano Es porque Andamos Haciendo Lo que A Dios No le Agrada Lo que A Satanás Le Agrada Dice Que no Miremos Hermano La paja De nuestro Hermano Por qué Hermano Por qué Porque Dice Que miramos Primero Nuestra Paja Porque Tenemos Una grande Viga Dentro De nuestro Ojo Por qué Dice Que por qué No sacas Primero La tuya Para poder Verla De nuestro Hermano Esto quiere Decir Hermano Que el Señor Nos dejó La palabra Bien puesta Él no se Equivocó Él no se Equivoca Aleluya Si el dejó Esta palabra Es porque Iba a ver Hipócritas Es porque Iba a ver Falsos Es porque Iba a ver Criticones Es porque Iba a ver Gente juzgando Es porque Iba a ver Íbamos a ver Gente mirando Errores Pero dice Que primero Miramos nuestra Paja Nuestra Viga No dice Nuestra Paja Dice Primero Mira tu Viga Que está Más grande Que la De tu Hermano Y hoy en Día Hermano Habemos Personas Que Dicemos Amamos Y no Amamos No amas Al vecino No amas Al amigo No amas No te amas Ni a ti mismo Porque Porque si Estás Fuzgando Si estás Criticando No te Estás Amando Ni a ti Mismo Porque Dice La palabra Del Señor Que si No amamos A nuestro Prójimo No podemos Amar al Señor Si no Amamos Al que Estamos Al que Estamos Viendo Mucho Menos Vamos Vamos A poder Amar Al que No miramos Así es Que yo Te Yo te Yo te Animo Hermano A que Estemos Buscando Del camino De Dios A que Estemos Buscando Ese Movimiento Del Señor Ese Movimiento Hermano Está Está La puerta Siempre Nada más Cuando tú Entras El movimiento Ya está Listo Preparado El movimiento Ya está Para que Lo buscamos Para que Nos metamos Al camino Del Señor De que Nos sirve Hermano De Venir Y Estar De todos Modos A la Grita Y si No Nos metemos Al movimiento Y si Nos metemos Al movimiento Hermano Y estamos Criticando Estamos Juzgando De nada Te sirve Mejor No brinques No brinques No grites No corras No llores No sudes De embalde Por qué Porque Todo eso Que hagas Hermano De nada Te sirve Porque esa es La carne Solamente La que Anduvo Brincando Esa es La carne Solamente La que Estuvo Llorando Esa es La carne Solamente La que Estuvo Gritando Por qué Porque si Tú Hermano Juzgas Si tú Criticas Si tú Calumnias Si no Amas A tu Prójimo Hermano Esto quiere Decir Que es En vano Lo que Tú Estás Gritando Es en vano Lo que Tú Estás Haciendo Es en vano Lo que Andas Buscando A Dios Por qué Porque no Hacemos Lo que El Señor Nos dice No amamos Aquel Que nos Que tenemos No amamos La palabra Del Señor Este hombre Aleluya Voy a regresar Poquito Al que Estaba Paralítico Él dice El Señor Dice Que no Tenía Un día Ni dos Días Tenía 38 Años Toda Una Vida Casi Por Delante Porque Hoy en Día Que Tanto Podamos Durar 50 60 Ya Estamos Para Colgar Los Tenes 60 Lo Mucho 65 La Que Dura 90 80 Gloria a Dios Es una Fortuna Que Está Un Tesoro Que Está Ahí Sentado Aleluya Porque Hoy en Día Como Vamos Hermano La Contaminaciones De De Los Aires Ya Están Contaminado Todo Este Planeta Y Vamos Entre Más De Más De Más De Más En Peor Cuántas Enfermedades No Hay Declaradas Como Está Ahorita En México Que Enfermedades De Una Contaminación Hermano Se Contaminó Todo Cuánta Gente Gracias A Dios No Han Muerto Hasta Ahorita No Se Ha Sabido Pero Están Se Quedan Al Borde De La Muerte Entonces Allí Es Allí Hay Necesidad Allí Hay Necesidad Y Este Hombre Dice La Palabra Del Señor Que Tenía 38 Años No Sé Cuántos Años Tienes Tú Cuántos Años Tengo Yo Sufriendo Sufriendo Con Lo Que Tramos Adentro No Sé Cuántos Años Hermano Estás Tú Sufriendo Con El Con El Problema Que Traes Dentro No Sé Cuántos Años Tienes Que Viniste Al Camino Del Señor Porque Antes De Que Vinieras Todavía No Lo Reconocías Esto Ya Estaba Destinado Que Así Me Iba Pasar Esto Pues Ya Me Tocó Pero Hoy No Hoy No Dice Ya Me Tocó Ya Cuando Conoces Del Camino Del Señor Conoces De La Palabra Del Señor No Dice Ya Me Tocó Es Que Le Andábamos Dando Largura Suelta No Sé Cuántos Años Tienes Tú Tengo Yo Con El Problema Dentro Puede Ser Enojo Puede Ser Chisme Puede Ser Crítica Puede Ser Fuzgando Al Prójimo Puede Ser Enfermedad Física Puede Hacer Que Estés Malo De Tu Cuerpo Cualquier Enfermedad Que Traigas Cuánto Tiempo Tienes Cargando Con Ella Cuánto Tiempo Tenemos Cargando Y No Nos Hemos Querido Meter Al Estanque No Nos Hemos Querido Meter Hermano Al Movimiento Del Agua No Nos Hemos Querido Meter ¿Por qué? Porque Queremos Seguir Enfermos Queremos Seguir Calumniando Queremos Seguir Criticando Queremos Seguir Perdiendo El Tiempo No Sé Cuántos Años Tengas Tú En El Camino De Dios O Cuántos Tengas Enfermo Si No Tienes Enfermedades En Tu Cuerpo Físicas Gloria a Dios Pero Si Tienes Enfermedades Hermano Espirituales Dentro De Tu Corazón Si Tenemos Espirituales No Tenemos Hermano Ese Ese Tipo De Problemas O Si Ya O Si Lo Tenemos Estamos En Emergencias Estamos Metidos En Problemas Estamos En Un Problema Duro Así Es Que Yo Te Invito Hermano A Que Analicemos Nuestro Corazón Analicemos Nuestra 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 Mente Porque Si No Empezamos A Analizar Nuestra Mente Eso No Baja Para El Corazón Si Todo Se Queda Aquí Y No Lo Analizas Después De Ahí Te Va A Ir Infectando Más Para Adentro Yo Te Invito Hermano A Que Analices Y Analicemos Nuestro Corazón No Te Voy A Traer Mucho Tiempo Solamente Te Pido Que Analices Tu Corazón Analiza Tu Espiritualidad Como Andamos Espiritualmente Que Es Lo Que Nos Está Afectando Si Es El Calumniar A Mi Hermano Si Es Levantarle Falsos A Mi Hermano A Mi Amigo A Mi Vecino A Quien Tú Quieras Analiza Tu Corazón Hermano Si Es Físico Lo Que Tienes Enfermedad Física Hoy Es El Día La Palabra Del Señor Dice Que Estos Esperaban El Movimiento Del Agua Para Descender Porque Allí Había Cojos Ciegos Paralíticos Dice Y De Toda Enfermedad Quedaban Sanos Había Uno Que No Tenía Que Lo Metiera Pero No Contaba Con Que El Que Mero Movié El Agua Era Con El Que Estaba Hablando Gloria a Dios Así Es Que Si Tú Piensas Que El Agua Está Descendiendo Está Moviéndose Y No Alcanzas A Entrar Porque Alguien Te Está Ganando Déjame Decirte Que El Señor Te Está Diciendo Que Te Levantes Que Tomes Tu Lecho Y Que Andes No Para Que Vayas A Criticar No Para Que Vayas A Calumniar No Para Que Vayas A Darle Rienda Suelta Al Mundo No Para Que Digas Oh Ya Me Ya Sané Ya Ahora Si Gloria a Dios Me Sientes Que Sientes Que Le vas Empezar A Jalar No Puedes Estar Jalar Tu Fumando Le digo Yo Pues Que Yo A mí No Me Molestas Es Tu Vicio Pero Hay Gente Que No Puede Dejar Eso Porque Porque Siente Que Le va A Jalar La Cola Al Diablo Otra Vez No Nos Hemos Metido De Lleno A Las Cosas del Señor Hermano Si Tú Estás Pasando Por Un Problema De Esto Yo Te Invito Que Te Pongas De Pie Si Tú Estás Pasando Hermano Por Un Problema De Estos Tengo Cinco Puntos Que Te Voy A Tocar Así Rápido De Pie Si Tú Estás Pasando Hermano Por El Problema De Criticar A Los Demás Y No Lo Puedes Dejar Hoy Es El Momento Si Estás Pasando Hermano Por 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 El Problema Hermano De Mirar La Paja De Tu Hermano O De Tu Prójimo O De Tu Vecino Hoy Es El Hoy Es El Momento Hoy Es El Momento Que Tú Lo Puedes Dejar El Número Tres Si Sigues Hermano Cojo Es Porque Quieres Seguir Enfermo Si Tú Quieres Seguir Enfermo Así Quédate Cojo Porque Así Te Fomento El Número El Número Cuatro Seguir Enfermo Hermano Esa es Tu Voluntad Porque No Es La Voluntad Del Señor Esa es La Voluntad Porque El Señor Nos Ha Dado Libre Decisión Para Que Me Entiendas Si Tú Quieres Seguir Enfermo Esa es Tu Voluntad Porque El Señor Dice Que Él Pagó En La Cruz Del Calvario Por Todas Las Enfermedades Del Calvario Por Todos Tus Pecados Él Pagó En La Cruz Del Calvario Hermano Por Todos Tus Problemas Y Por Los Míos Pero Si Tú Y Yo Hermano Los Queremos Seguir Haciendo Nuestros Hermano Es Ese Lugar Nos Vamos A Lago De Fuego Ese Lugar Nos Va A Lugar De Tormento El Número Cinco Que Te Impide Para Soltar Lo Que Te Está Dañando Que Te Impide Hermano Para Soltar El Vicio Del Cigarro Que Te Impide Para Soltar La Copa Que Te Avientas De Vez En Cuando Que Te Impide Hermano Para Soltar La Cerveza Que Te Avientas De Vez En Cuando Que Te Impide Para Soltar La Maldición Que Sueltas De Vez En Cuando Que Es Lo Que Te Impide Yo Agarré Algo De Nuestro Pastor Que Estaba Antes Hermano Juan Rivera Que Nuestro Hermano Lo Conoce El Siempre Decía El Día Que Te Mueras Vas A Dejar Vicios Cigarros Drogas Borracheras Maldiciones Todo Vas A Dejar Aquí Y Eso No Te Y Eso Te Va A Llevar A La Presencia De Dios Yo No Sé Hermano Que Es Lo Que A Ti Te Impide Yo Lo Que Siento Es Que El Movimiento Del Agua Está Lista Yo Lo Que Siento Es Que El Agua Ya Está Moviéndose Dice Toma Tu Lecho Y Levántate Y Anda No Dice Toma Tu Lecho Y Quédate Parado Quédate Acostado O Sigue Reposando Dice Toma Tu Lecho Y Anda Así Es Que Yo Te Invito Hoy En Este Día Hermano El Altar Está Listo El Movimiento Del Agua Está Listo Si Tú No Te Quieres Meter A Este Movimiento Hermano Ese Es Tu Problema No Es El Problema Del Señor No Es El Problema Nuestro No Es El Problema De Nuestros Hermanos Que Cantan No Es El Problema De Nuestro Pastor Ese Es Tu Problema Hermano Esa Es Tu Decisión Si Tú Quieres Seguir Enfermo Ese Es Tu Problema El Altar Está Abierto Hermano Yo Te Invito Que Vengamos Al Altar Aunque Mis Ojos No Te Pueden Ver Te Puedo Sentir Sé Que Estás Aquí Aunque Mis Manos No Pueden Tocar Tu Rostro Señor Sé Que Estás Aquí Mi Corazón Puedes Sentir Tu Presencia Presencia